Hoy en mí nada es igual, sin su amor no sé qué haré Su recuerdo va conmigo, donde quiera que yo esté No me puedo acostumbrar a saber que la perdí Al vacío de mi almohada, no podré seguir así Tú que sabes dónde está, ve con ella y cuéntale Que estoy más que arrepentido, que jamás la olvidaré Tú convencerás por mí, dile que no puedo más Que sigo preso de su piel, yo sé que a ti te escucharé Dile que en mi corazón nadie ocupó su lugar Que si no está, no sé vivir Que este dolor me matará Gracias